Bienvenido de nuevo a Keep it in the Heart TV. En el show de hoy voy a dar unos tips, unos consejitos, para que puedan incluirlos en su rutina diaria cómo cuidar su energía y nuestros cuerpos. Porque igual como nos tenemos que lavar el cabello, lavar los dientes y bañarnos todos los días, también es importante lavar nuestra energía, limpiando nuestra energía de las cosas negativas que absorbemos todos los días con el estrés, especialmente si son personas que trabajan con sus manos o son trabajadores con energía, terapéuticas, energéticas, masajistas, terapeutas de físico, que tienen que usar mucho de su energía. Es importante que sepan cómo ayudarse ustedes mismos para poder estar más tranquilos y menos estrés. Vamos a empezar con el primer tip que es lavarse con jabones energéticos. En la línea de Keep it in the Heart tenemos una variedad de jabones espectaculares, unos para las caras, unos para los chakras, todos trabajados con glicerinas naturales hechos en casa, una receta familiar de nosotros, donde yo los hago y usamos cristales energéticos, los trabajamos en la luna llena, los cocinamos con los aceites esenciales de la línea de Keep it in the Heart, que son grado A terapéuticos para que te ayuden a invocar las emociones, a limpiar tu energía y a balancear tu cuerpo. Vamos a empezar con un jabón que es espectacular que se llama Purify. Purify está hecho con siete colores diferentes. En cada color, en cada nivel se le pone un cristal específico. Este se llama Purify Angelic Potency. Son los siete arcángeles y se trabaja con la energía de estos arcángeles para purificar nuestra energía. También tenemos jabones como el Repel, que es excelente para limpiar todas esas energías negativas que siempre estamos absorbiendo. Ese jabón tú primero te lavas desde el cuello hacia abajo, luego agarras unas sales terapéuticas, como esta por ejemplo que también se llama Repel. Es para proteger tu energía y para limpiar tu energía. Las sales están fabricadas con fórmulas y aceites esenciales y aparte tienen cuatro diferentes sales terapéuticas. Se pueden usar directamente en la piel como un scrub, limpiándose si ustedes no tienen una bañera o una tina o pueden colocar un pucho de sal adentro de su bañera y relajarse, prender unas velitas. ¿Y qué pasa cuando uno está remojado en este tipo de sales? Lo que hace es que se va despegando toda esa energía negativa de nuestro cuerpo áurico. ¿Ok? Cuando termina con esto, vuelve a colocarse un cristal como este. Hay diferentes colores de cristales. El cristal diamantino está fabricado con geometría sagrada. ¿Ok? Especialmente formulados y fabricados para limpiar también energía negativa. Básicamente lo tienen que tener en su baño todos los días incorporándolo en su baño diario. Lo dejan allí y lo usan diariamente para purificar sus energías. Y luego pueden usar al final lo que se llama un mist. Este es de Repel. También tiene las mismas formulaciones que las sales y los aceites esenciales. Se te echa en el aura, así, o en tus sábanas antes de dormir y con tus hijos, tu esposo o en tu pareja. Lo puedes hasta usar en tu carro. ¿Y qué hace esto? Esto te limpia tu energía antes de dormir. Espero que hayan disfrutado de este show, estos consejitos míos. Por favor, síganme en Facebook, Instagram y Twitter. Y no se olviden a suscribirse a mi canal. Todas las semanas estaré con ustedes ofreciéndoles un nuevo show, una nueva motivación y una manera más para descubrir quién son ustedes. Gracias por su conexión conmigo. Y nunca se olviden a mantenerse dentro de su corazón. ¡Suscríbete al canal!